En el programa de hoy os quiero mostrar varias cocinas, veremos cómo iluminar diferentes estancias, cómo utilizar el papel pintado para decorar tu salón-cocina y muchos pequeños detalles de decoración que estoy seguro que te van a encantar. Así que ni te muevas, porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos. Y es que hoy estamos en un programa especial. ¿Por qué? Mira, me encuentro en la calle Ancha. Es probable que si has visitado León hayas transitado por esta calle, porque da directamente hacia la catedral. ¿Y qué os quiero enseñar hoy? Bueno, hemos colaborado, hemos participado en la instalación de las cocinas en un edificio, que es del año 1927. Aunque tuvo una segunda fase en el año 55, se ha remodelado completamente en este año, en el año 2021, con nueve apartamentos boutique, unas suites dignas de ver. ¿Por qué he querido grabar todo esto? Aparte de enseñaros todas las cocinas, creo que hay tanto contenido que se pueden coger tantas ideas de decoración. Vamos a ver cómo hacer los cabeceros, las pinturas, cómo incorporar los papeles pintados, las iluminaciones... Bueno, un montonazo de conceptos que estoy seguro de que te pueden servir para decorar tu próximo salón cocina. Y aparte, vamos a disfrutar haciendo este programa especial. Así que quédate, ni te muevas, porque arrancamos enseguida. Quería comenzar aquí, en la primera planta, enseñándoos los primeros apartamentos. Tenemos un proyecto de cocina en color negro, negro mate, seda antigüellas, combinado con nuestro color visón. Y hemos elegido tanto los electrodomésticos, el horno microondas de balay, como el grifo y el fregadero, también en color negro, para dar esa composición, ese color completo a este proyecto de cocina. Todos los interiores también se han elegido en color negro. Y como en cimera, se eligió este color de inalco, el azabay, que por cierto, lo estás viendo aquí, pero lo vas a ver en más sitios dentro de esta estancia. Si quieres iluminar el salón de tu casa, mira qué buena idea. O la cocina, hacer todo el perimetral que marque justo toda esta zona. Por cierto, esta tira de led se instala muy fácilmente, porque no es de esas tiras que va empotrada hacia arriba, que también se instalan, pero dan un poco más de trabajo. Qué sencillo es, viene con toda una canaleta de iluminación, se coloca alrededor y ya le damos la iluminación que más nos gusta. Luz cálida o luz fría. Utilizar un papel pintado para darle protagonismo a las paredes que más se ven dentro de tu casa, siempre es buena idea. Estos papeles texturizados, da gusto tocarlos. Antes te decía, la encimera de inalco, mira, aquí está, también se puede utilizar para revestir paredes completas. Fíjate qué bonito. Creo que no está pensado para hacer una pared muy, 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 muy grande, pero si tienes un pequeño espacio como este, un paso que da hacia la habitación, puede ser muy buena idea. Los cabeceros. Vamos a ver diferentes ideas para los cabeceros. Los puedes incorporar también en el proyecto de tu habitación. En este caso, cuando se revistió la pared en Pladur, se hizo esta forma de cabecero y se utilizó el mismo papel pintado. Qué buena idea, ¿verdad? Sencillo y económico para poder darle un aire fresco a tu habitación. Como son apartamentos, son suites, vacacionales, el lavabo lo tienen en esta parte con el espejo, mirando hacia la cama. Y según giramos dentro de este cubo, encontramos dos piezas muy importantes que nos quedaban por ver. La ducha, que la tenemos justo aquí detrás, y el inodoro, que lo tenemos en esta parte. Cómo construir este pequeño cubo en el centro y así dejar el mueble de baño. Cómo hacer también unas mesas a juego. Las hemos hecho todas las mesas con las mismas estructuras y siguiendo el mismo patrón de color que la cocina. Y para aislar la zona del baño, del salón, una puerta corredera con las guías por fuera. Mucho más sencillo de instalar. ¿Te ha gustado la primera planta? No te muevas, que nos vamos para la segunda. Bienvenidos a la segunda planta. Esta vez vamos a ver un proyecto en color casmir. El casmir, ese color que ni es blanco ni es beige, está justo entre esos dos tonos y que combina muy bien con muchos más colores. En este caso lo hemos combinado con nuestro negro, seda, mate, antigüellas. También con los interiores en color negro para que quede combinado completamente. Y antes no os lo dije, pero debajo de todos los hornos microondas estamos viendo. Tenemos un pequeño frigorífico de Whirlpool con un congelador en la parte superior. La encimera que hemos utilizado en este proyecto, el negro Domos. Este negro mate de Cosentino con grifo y fregadero también en color negro a juego. Y este panel, este frente en Chepo de Grey, es el mismo material que se está utilizando para los suelos. En este caso se ha hecho todo el aplacado, pero no solo lo vamos a ver en los suelos y en la cocina. Lo vamos a ver en más puntos dentro de este apartamento. Y ahora sí, te quiero enseñar qué fácil y qué sencillo con este toque de gusto hacer una zona de televisión bonita en el comedor de tu casa. En el salón, unos barrotes de madera dejando el fondo en color a juego y utilizando dos piezas completas. En este caso, como son apartamentos, han dejado aquí un pequeño espejo, pero podría ir completo con los dos lados en madera. Una vez más, los papeles pintados, texturizados, mucho más robustos, le van a dar personalidad a toda una pared. Y así hace que no esté todo pintado en el mismo color y parezca mucho más monótona. La iluminación, seguimos el mismo criterio, todo el perímetro en la parte superior para dar luz a toda la estancia. Sin lámparas que cuelgan, ni los halógenos y los downline que parece que ya han pasado a una parte más atrás en el tema de iluminación. Aquí estáis viendo unos focos que sobresalen hacia afuera. Dan una luz muy cerrada justo para iluminar el punto que nos interesa. Y como os decía, el mismo material que se ha utilizado en el suelo, también se ha incorporado en el frente de la cocina. Qué bonito queda cuando transitas y ves toda esta zona. Y no quería perder la oportunidad de enseñaros el baño. Tengo un pequeño detalle, aunque el baño es precioso en general, pero quería enseñaros este pequeño detalle. Si tienes espacio y vas a reformar tu casa o tienes oportunidad en tu casa nueva, en la ducha deja esta pequeña hornacina que la puedes rematar en el mismo material que la pared. Iluminan en el interior y así tendrás un espacio perfecto para colocar el champú, los jabones y las esponjas. Y seguimos con ese mismo criterio. Llegamos a una de las habitaciones. Este apartamento tiene dos habitaciones. Os quiero enseñar esta porque me parece también este cabecero precioso. Una forma muy sencilla de darle un toque muy sutil. Se ha dejado igualmente pintada la pared en la parte de atrás. Se han utilizado los mismos barrotillos de madera, pero esta vez lacados en negro. Y con las piezas que se utilizan en el suelo, cortándolas en vertical, se hacen estas composiciones laterales. No me digas que no queda bonito. Vimos un baño y te quiero enseñar otro pequeño detalle dentro de este baño. Y es este lavabo hecho en crión, con esta forma ovalada y cilíndrica que da gusto tocarlo. Dejamos la grifería instalada también en la pared para que así no haya impedimentos y se pueda colocar atrás. ¿Te ha gustado la segunda planta? Acompáñame que vamos a ver la tercera. Llegamos a la tercera planta en nuestros apartamentos Mauro Suite. Y aquí encontramos una decoración y un estilo mucho más luminoso, mucho más blanco, mucho más cálido. Como la pared que tengo justo detrás. ¿Cómo se ha hecho toda esta pared? Es un panel de madera fresado con estas formas geométricas y lacado en color blanco, dándole ese toque de brillo. Y siguiendo con la misma filosofía de los apartamentos que acabamos de ver, se le da mucho protagonismo a todas las paredes que están aquí en la zona de estar. Con estos papeles pintados con texturas. El proyecto de cocina, muy sencillo. Se ha elegido el blanco mate para la parte inferior y seguimos con el negro seda antigüellas para la parte superior. Una encimera de Inalco, el blanco gris natural, con esa beta que tanto nos gusta. Y seguimos viendo electrodomésticos. Aparte del frigorífico y del horno microondas, tenemos justo en todos los apartamentos aquí detrás una lavadora de integración. Y con esta misma encimera de Inalco se han fabricado estas mesas a medida. Nos encargamos de elegir las estructuras, las mandamos construir a un herrero. Y se hizo toda la tapa superior en el mismo material de la encimera. Pero esta vez, para darle mayor resistencia y para que parecieran más robustas, se han hecho con un canto de 4 centímetros. Y es que este tipo de encimeras se pueden aplicar en muchos estilos dentro de un piso de un apartamento. Como el baño que os quiero enseñar ahora mismo, donde se han revestido también todas las paredes. Y eso me gusta mucho, porque así conseguimos que quede todo el frente, todo lo que podemos salpicar. Igual que nos pasa en una cocina protegido de las salpicaduras. Mucho cuidado cuando tengas un baño con un lavabo sobre encimera y que esté suspendido. Intenta y calcula que los desagües estén justo en la misma altura para que no te queden por fuera. Tienes que calcular esas dos medidas. Y el mismo material que hemos utilizado para revestir esta zona, ¿sabes dónde se ha aplicado también y queda muy bonito? En la ducha. Una vez más estamos viendo las duchas con estas piezas de gran formato. Solamente las juntas necesarias para poder unirlas. Y como os decía antes, una pequeña hornacina en el centro retroiluminada. Para poder tener ese punto de iluminación dentro de la ducha. Y un sitio muy cómodo y muy sencillo donde dejar los jabones. Me encantan en estos apartamentos que viene todo con estas botoneras táctiles. Pero te puedes descargar una aplicación y no hace falta tocar ningún botón. Lo puedes controlar todo desde tu móvil. La tecnología también ha llegado a los apartamentos. Me gusta mucho el panel que acabamos de ver. Pero combinado con esta zona. ¿Y por qué te quiero enseñar esta zona? Porque aquí está la puerta que da acceso hacia el dormitorio. Pero si te fijas, está como integrada. Sigue el mismo patrón geométrico. Y si no fuera por la cerradura, yo creo que quedaría completamente disimulada. Una vez más, vamos a ver los cabeceros que se han elegido para este apartamento. Porque créeme que en todo este edificio, la decoración, se puede coger muchísimas ideas. Se ha utilizado otra vez una madera fresada con esta forma. Lacada en un blanco mate que le da esta textura tan agradable a la hora de tocarla. Se limpia muy fácilmente y además es un recurso que se puede utilizar en todos los colores. Porque como no puedes lacar en el color que quieras, aquí lo estamos viendo en blanco. Pero podría ser en cualquier color. En combinación, el papel pintado alrededor que sigue todo la misma filosofía. Tenemos la tercera planta. Me quedan dos. ¿Te apetece verlas? Acompáñame. Bienvenidos a la cuarta planta en los apartamentos Mauro Suite. Y me estaba fijando cómo habían decorado esta pared del cabecero. Claro, qué buena idea. El mismo ancho que ocupa el propio cabecero de la cama. Los reproduce en la parte superior con estas molduras. Y a mayores replican a los lados con estos enmarcados. Me gusta mucho la idea. Además, todo pintado en el mismo color. Y me estaba fijando que arriba han dejado también una moldura bastante grande y pronunciada. Que vale de cortinero para esconder los raíles de la cortina. Y además, en los demás apartamentos, si os habéis fijado, había unos apliques. En cada uno eran diferentes. En este caso, se han dejado estas lámparas en color blanco colgantes. Y es que acabamos de ver la tercera planta. Que viene como en colores muy luminosos, muy blancos. Y de repente aquí nos vamos a volver a encontrar el negro como protagonista. Como lo que tengo aquí al lado, que es esta puerta corredera. Igual que las que hemos visto antes, que dan acceso al baño. Pero todavía no te lo quiero enseñar. Me apetece mostrarte dos puntos importantes dentro de este salón. El primero es esta pared. Una pared viva que cambia de imagen según te mueves y te colocas. ¿Por qué? Se ha construido con estas pequeñas láminas. En este caso, se han hecho en metal, lacadas en negro. Con una separación de 2,5 centímetros entre ellas. Y una profundidad de 5 centímetros. ¿Qué hacen? Que según te vas moviendo, vas descubriendo la parte de atrás de la pared. Me encanta porque de verdad, en cada punto en el que estás, parece que coge vida. ¿Cómo es el proyecto de cocina que hemos elegido para este apartamento? Tenemos nuestro gris arena. Un gris clarito, un poco más clarito que el gris bisón. Seguimos igual a juego con los tiradores, frigoríficos, horno microondas. Y le hemos instalado a todos los apartamentos un pequeño dominó. Una pequeña placa de inducción de Whirlpool de solamente dos fuegos. La encimera que hemos elegido es un Decton. El Decton Fossil. Y a mayores, hemos revestido toda la parte superior. Hemos hecho todo el aplacado. No solo hemos utilizado la encimera, en este caso, para colocarla en la cocina, en el amuleto de cocina. Sino que también hemos elegido esta pieza en domos, en el Decton domos negro. Aquí no se ha hecho mesa. Se han dejado unas escuadras contra la pared y se ha dejado una estructura hacia el suelo. Los mismos barrotes que hemos utilizado en la pared enfrente se ha hecho para que le diera mayor profundidad a esta barra hacia arriba. Jugando con el fondo del papel pintado, conseguimos una pequeña decoración en esta pared que para mi gusto es preciosa. Y los baños. Estoy enamorado de estos baños. Lo primero que me gusta cuando llego a unos apartamentos como estos, como los suites, es el tacto de las toallas. Y es que el lino que traen es tan esponjoso que no sé por qué, pero me apasionan este tipo de duchas. Lo mismo que este lavabo. ¿Os acordáis? Lo acabamos de ver suspendido. Pero es que este modelo llega al suelo. ¿Y qué me dices de este grifo que llega hasta la parte superior? Me parece una fantasía de diseño. Vimos las duchas. ¿Cómo se hacían? Se utilizaban los mismos materiales, las piezas grandes que se han introducido en el suelo, también para forrar las paredes y también para dejar las partes interiores de las duchas. Una vez más, con esa pequeña hornacina en el interior. Como puedes ver, por medidas y por dimensiones, esto podría equivaler a un pequeño apartamento. Así que ahora ya tienes un montón de ideas de cómo decorar, cómo introducir el negro y cómo hacer una pared que cuando tú te muevas, coja vida. Si te apetece, nos queda el mejor, el plato fuerte, el ático con unas vistas que, si te parece, lo descubrimos juntos. Bienvenidos a la suite, al ático o a la quinta planta dentro de estos apartamentos. Para mí, la pieza más bonita de todas, donde la altura coge toda la importancia y el protagonismo. Y es que me cuesta creer que esta pieza dentro del edificio durante toda su historia era la que menos aprovechada está. Utilizando estos techos de madera, cambiando completamente el tejado para dejar esta pieza vista. No sé si en este espacio tan alto me encuentro muy pequeño o cuando miro y veo estas vistas desde tan alto en la ciudad, me encuentro muy grande. Me gusta mucho cómo han dividido la habitación del salón. Y es que han utilizado las mismas piezas en metal, la cadase en negro que acabamos de ver abajo. Con esto consiguen, como decía, que dependiendo el punto donde lo mires, encuentres o no más o menos visión. El dormitorio se hizo igual con las mismas molduras que acabamos de ver. Y el baño, lo mismo. Lo que te quiero enseñar en este apartamento es el proyecto de iluminación. Y es que es muy complicado cuando tenemos tanta altura decidir cómo iluminarlo. Se ha hecho todo un perímetro completo de tiras de led por la parte superior. Dos focos que daban iluminación a la parte de las barras negras. Y esta lámpara y el perfil que vamos a ver ahora colgando justo en el punto donde necesitábamos la luz. Nosotros le instalamos esta mesa siguiendo la misma filosofía de las barras. Dejando nada más las patas en la parte de adelante con esta estructura. Es un dectón domos, dectón negro mate, revistiendo un trocito de pared para evitar que las salpicaduras ensucien la pared. Lo mismo que hicimos en la cocina, porque si te das cuenta, ninguno de estos apartamentos tiene ni un solo azulejo. El color que hemos elegido para las puertas es nuestro color gris niebla. Y no hemos renunciado en ningún momento a la filosofía de nuestras cocinas. Levaderos con carros extraíbles, cubos de basura en el interior, pequeño cajón para los productos de limpieza. Nuestros cuberteros en madera de nogal con el fondo en grafeno. ¿Por qué no dejar de decorar el interior de nuestras cocinas al mismo nivel que estamos decorando el exterior? Todos los proyectos con LED, con iluminación en la parte delantera del mueble para darle ese punto justo de luz donde más lo necesitamos. Dos grandes terrazas que nos dan acceso a una vista general de toda la ciudad de León. Pero eso no es nada, no tienen nada que hacer la vista de toda la ciudad con la que te voy a enseñar después de nuestra catedral. Espero que te haya gustado este capítulo extra. Espero que hayas cogido muchísimas ideas de decoración que puedas integrar rápidamente en el proyecto de tu cocina. Y espero que si vienes a visitar León, me escribas, me contactes porque me encantaría pasar a saludarte. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Te dejo con la vista de la catedral y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! A ver, hago una prueba. Y digo, segunda planta, quiero enseñaros este apartamento. Esta ronda la pago yo. Muy bien con un montón de más... No. Te cuento, te cuento, te cuento. Quieto ahí porque te quiero contar. No, no, no. Estas plantas, estas... Esta planta. Un apartamento. Venimos de un apartamento con colores muy luminosos. Y combina muy bien con el color negro. Y... Fran, perdón. No mire la encimera. Bienvenidos a la cuarta... Son ya muchas plantas, hijo.